entonces me han estado preguntando mucho oye cómo es la del michael me han dicho que está muy grande y yo les dije bueno pues si quieren se las enseño no entonces aquí está la del michael la edición de colección que se compró de disidia final fantasy y ultimate collectors edition la compró y se sintió tan tan bondadoso que la va a regalar si no michael supone supone que sí supone que sí pero lo que pueden hacer es ver el unboxing que yo creo que ya está disponible y si no está todavía pronto lo va a estar aquí en el canal de atomics de esta edición de colección disidia final fantasy ultimate collectors edition véanla nada más lucir en todo su esplendor y está pesada también dice el michael uff no con esta si te si vas a gozar dice el michael miren trae él pensaba que el soundtrack era digital y no es físico el disco trae unas tarjetas un libro de ilustraciones este la cajita de metal como ya es costumbre y bueno aquí está no se pierdan del unboxing con michael que lo engatusó esta edición y vámonos rápidamente con lo que ha pasado en la semana esta es la semana de denso con denso muchas gracias por estar aquí vámonos rápido nos han dicho que no quiten la semana de denso con denso no se preocupen vamos a ver cómo le hacemos pero por el momento va a haber cambios de programación si o no mi rodo así es las ya merito las las playeras de si o no mi rodo nos llegaron unos diseños los estamos viendo aquí bien bonitos bien bonitos todavía no se hace la convocatoria oficial los que nos quieran compartir sus diseños preliminares háganlo y tengan los listos para cuando les digamos a partir de esta fecha entre tal fecha tal fecha manden sus diseños todo se somete a votación de la comunidad y los ganadores les les damos un pues un les los consentimos no con algo que encontremos por ahí y aparte mandamos a hacer su diseño en playeras jazbec bien bonitas bien profesionales de todos los tamaños para estarlos repartiendo en nuestros eventos en nuestras presentaciones de random rifas random lo que ustedes quieran vale ahí les avisamos y rápidamente que va que va a haber estoy contento porque miren va a haber ganadores en acierto galletas gansitos no 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 estas sí los gansitos este miren los estrenos de febrero en netflix me tienen muy entusiasmado ya va a llegar guardians of the galaxy sharknado 5 un calentamiento global eso es todo también la película de steve jobs full metal alchemist también ya viene en febrero y la chica danesa la chica danesa que se ganó un oscar es la primera ojalá que saquen otras 32 películas para que sea la chica danesa 33 aprovechando que ya revivieron los helados con los casquitos de fútbol americano y de series van a estrenar riverdale y pues creo que son las padres de archi la de archi pero ya ya acá malandros todos no oye archi a quien te das a beti oa verónica a las dos al mismo tiempo torombolo puto no y torombola le saca acá el filemón así de que estás pasando de ver churchi pecoso puto tranquilo archi relajado mano bueno y ahora sí vámonos con las noticias a que por cierto se me olvidó comentarles algo quiero comentárselo rapidísimo rapidísimo resulta que salió una noticia esta semana de ciudad cabo ustedes saben dónde ciudad cabo chicos ajá cape town exactamente es la ciudad la segunda ciudad de sudáfrica más grande más poblada este y salió esta semana no sé si vieron la noticia que cape town o ciudad cabo es la primera mega urbe del mundo en quedarse completamente sin agua cuatro millones de personas de ciudad cabo el próximo 12 de abril se habrán quedado sin agua resulta que hicieron una campaña para ahorrar agua y no sé qué y la gente le valía así sábado de gloria cada semana la chingada ya no hay agua neto o sea están poniendo fotos de la sequía el fue un año de sequía este allá en ciudad del cabo es una ciudad así con como santapé así con edificios oficinas y todo a partir del 12 de abril cuando abran el grifo no va a salir nada y la población va a tener que ir semanalmente o diariamente no sé a la pipa por su ración de 25 litros de agua cada día o sea ni para bañarse entonces esa es como el la primera llamada para el resto de las mega urbes de la ciudad de méxico nueva york todo el mundo no quería aprovechar este espacio para decirles ahorren agua no la desperdicien por favor porque este es esto podría ser el principio del fin y sin agua esto se va a volver mad max a veces como que dice sí que hay amadas va a ser bien chingón se ve padre en el cine pero en la vida real no creo que esté tan chingón entonces es aguas no aquí anatómics siempre les damos el el consejo no el consejo ya en serio ya en el cotorreo resulta que es lo que no se les fue el agua pero pero se les fue la playstation network allá en barcelona en la en la champions cup de foot 18 organizada por ea sports it's in the game era la final del torneo que se estaba llevando a cabo en el palau san jordi de barcelona y se quedaron sin playstation network porque se estaban disputando la final vía online aunque este era presencial pero se estaba utilizando el en línea el modo en línea pero como el playstation network tuvo fallas el fin de semana ya no se pudo completar la final despero este hubo molestia se retrasó todo todo esto por un problema en la red y por supuesto ustedes tienen algo que decir sí o no mi rojo así es aprovechando no el niño pikachu por allá de salir miren este ricardo gonzález dice que es donde los fans de son y deberían de quejarse con la cartera por semejante deficiencias del servicio jcr dice no van a tardar en venir los sonyers a decir que no afecta o no duele pero que no fuera xbox o nintendo porque ahí sí luego luego la hacen de tus y están ya este señalándose no está el de niño picacho aquí en no se puso al tiro pero dice mister cafecito aquí si no están los mismos de siempre que le tiran tierra en otras xbox y a nintendo lol boom chacalaca karma boomerang para que se para que no anden de pelados con los fans de otras consolas prepárate para la llegada de king of fires 97 global match mi ro no aquí si nos vamos a poder agarrar a madrazos siempre y cuando haya playstation network porque si no pues como le hacemos durante el levo japán 2018 se dio a conocer que vamos a tener un nuevo de king of fighters 97 que bonito se va a llamar global match bueno le van a agregar en la frase global match es decir encuentro global y es el que se supone que va a tener mejoras mira dice habla de verdad que se va a estrenar en primavera para playstation 4 playstation vita y pc es que a diferencia de otros relanzamientos de juegos de snk de king of fighters específicamente estos los compras y puedes jugar en tu casa con otra persona con otro control pero no tienen modo en línea o sea es como la versión de bueno pues ahí está para que se acuerden pero no hay juego en línea esta si va a tener juego en línea de the king of fires 97 si ustedes siguen este empacando el super hay de cerillos este ya en la versión viejita no como en el super ama que no hay viejitos en todos lados en todos lados eso está chido porque los pobres viejitos todavía tienen que trabajar y nadie los emplea exactamente si esa es una buena forma de emplear a las personas este de la tercera edad que a lo mejor no 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 están este en la austeridad total no está en una situación precaria pero pues siempre es bueno sentirse útil si o no mi rodo si y si pueden sacar una lanita para el king of fighters pues que mejor imagina no me dieron la de cinco varos mi rodo vamos a echar la ficha estás chavo no mira acá el cruzadito ahí te va el quinto órale no se pase de pendejo el cabeza yo se te reviento puto el niño picacho si comentó aquí excelente eso sí son juegos de pelea esperemos que corrijan la traba de terry y algunos bugs que bla 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 mira caronte 661 dice like para el playstation vita el chapulín colorado dice recuerdo el día en se estrenó este king of fighters me saltaba la barda de la cq solo para ir a unas calles a una de las calles más peligrosas en ese tiempo de mi ciudad solo para jugar este videojuego imagínate qué bonito la nostalgia verdad vámonos rápido 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 que ya nos quedan dos minutos pierde su récord mundial en el atari después de 35 años esta persona llamada todd rogers que es un jugador de atari que hace tiempo hace 35 años obtuvo el récord mundial de 5 puntos 51 segundos en el juego dragster todos estos años pues él tenía el título sin embargo este pues ya lo perdió esto ocurrió frente a un speed runner que se hace llamar eric cosiel el omni gamer que le bajó el récord a 554 no es cierto si no pues lo superó este y perdió el récord no sé cuánto lo superó pero pues lo perdió entonces este sí se enojo se enojo pues porque le quitaron el récord entonces bueno aquí la banda opina que dice roms mauricio dice creo que todos están perdiendo de vista lo más alarmante de la situación ese hombre juega sin pantalones y haciendo zoom a sus arándanos todo es una cortina de humo para complacer sus fetiches en vivo quiere alguien pensar en los niños aranda no arándanos si es que otra es otra variedad no pasitas con chocolate los dátiles pues el que sale en el vídeo yo siento que es trampa porque no estoy usando el control oficial de atari ese control que usa le da mucha ventaja porque los controles de atari 2600 eran horribles y siempre me sacaban callos en la palma dice samurai collector así es y bueno ya para terminar es el super bowl esta semana se enfrentan las águilas de filadelfia contra los patriotas de nueva inglaterra otra vez a desinflar balones yo le voy a las águilas a las águilas de la américa ya me voy a echar completa es que me gusta no le voy a la américa pero el himno está bien padre tú a quién le vas mi defa a nadie los patriotas son los malos y uno de los patriotas es como el de aquí a la américa y como el de la óptica y exactamente no pero es que porque no tiene a verle a los que gana pues sí sí es que ya ha sido muchas de los patriotas últimamente los hijos se quedaron en el camino no ni a playoff llegamos ni a playoff nos quedamos fuera para el wild card pero pues ni hablar que vamos a hacer ahora con el super bowl que carne se va a hacer la carnita así o no raza se va a hacer o no se va a hacer la carnita así uno de un sombrero de nachos también uff como el de homero me trajiste un soplero nacho gracias nacho nacho man yo quiero ser un nacho man ahí está bueno de acuerdo con la predicción que se hizo con madden 18 quien va a ganar el super bowl es los patriotas de nueva inglaterra 24 20 ese es la va a estar cerrado va a estar cerrado no como a la madricia que le pusimos a los potros cuando ganamos el super bowl bueno 24 20 va a quedarse supone el super bowl ustedes aquí están comentando yo han unán han unán han unán king le va a las águilas freddy alexander gonzález díaz dice este evento de esports de madden nfl no va a ser transmitido en nuestra región latinoamericana porque el fútbol americano no es popular en nuestra región es lo que dice y hará garú dice a fuerza este tuvieron que comerse la los trampos de los pats ojalá pierdan ¿no? pues eh quien gane pues nosotros perdemos el tiempo ahí viendo cosas que no nos dan provecho de nada va a estar Justin Timberlake Justin Timberlake ah va a estar Justin Timberlake en el medio tiempo otra de las cosas que ya hay buenas reseñas de Black Panther buenas primeras impresiones aquí la banda quiere quiere ver la película es que ya fue la premier mundial eh de la película ya muchos la vieron incluso medios bueno medios mexicanos eh ahí estuvo nuestra amiga Pau del Castillo estuvo allá exactamente Pau del Castillo estuvo allá con Extraordiners exactamente este hay que hacer un crossovercillo ahí ¿no? con Extraordiners pues otro nosotros no hemos ido podríamos ir ¿no? pero Pau ya ha venido Pau sí ¿ya ha venido? ya no ahí está ¿dos veces? sí ¿no? ah pues que ya no olvídalo no Pau ya no eres bienvenida nunca más es cierto claro que sí este Six dice a mí la crítica no me importa quiero saber por mí mismo lo que nos tiene esta historia Pedro Becerril dice esperaré la crítica del público en general es mucho más confiable que esas primeras reacciones Jeffrey Dahmer dice veamos una película de Disney Marvel protagonizada por afroamericanos ¿alguien pensaba que iba a tener críticas negativas? ¡ah! está insinuando que ahora ¡oh! ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! muy bien muy bien este la pausa de Dragon Ball que le bueno es que ya van a quitar Dragon Ball Super a partir de abril ya no va a haber Dragon Ball Super hasta nuevo aviso si es que hay uno nuevo y y se supone que ya medio se habían dado cuenta los fans porque la última caja de que trae los últimos episodios de Dragon Ball Super se anunció que iba a tener 11 episodios cuando normalmente tienen 13 entonces se supone que la gente ya medio se había dado una idea de que iban a desaparecer Dragon Ball Super Carlos Krom dice una lástima vamos a extrañar ver los episodios del sábado por la noche mis hijos y yo somos muy fans no nos lo perdemos Rex Belmont dice por favor dejen de decir cosas de Dragon Ball Super este bla 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 Freddy Alexander González Díaz dice la pausa es de aproximadamente 2 años y se trataría de diseñar la saga de la rebelión de Los Ángeles y de Daishinkan contra Zenozama muy bien hecha explicando muy bien los detalles de la rebelión y otras interrogantes que no se han contestado además de que el manga de Dragon Ball ¡Cállate insecto! no es cierto digan lo que quieran y nos vamos con esta del rumor Xbox Microsoft quiere comprar Electronic Arts que fue la noticia más comentada todavía no se sabe nada es un rumor que a lo mejor quiere comprar PUBG Corporation que a lo mejor quiere comprar Valve con todo y Steam que a lo mejor quiere comprar Electronic Arts para tener exclusivas FIFA en exclusiva para Xbox One no a ver vámonos rápido en orden ¿lo compro o no lo compra? mi rodo yo creo que si le hace falta comprar algo así chingón grande como Electronic Arts yo creo que si podría ¿Clau compra Electronic Arts Microsoft o no? no no lo compra Clau no no yo creo que si para que ya se vaya todo la chinga ya y que gane el peje ya la verga ya boom Mike ¿si va a comprar Microsoft Electronic Arts? no Didi no es más fácil que EA compre a Microsoft que es lo que así decíamos de Disney y Fox y mira así decíamos de Disney y LucasArts y mira lo que pasó y Marvel Disney y Atomix y abusado así es The Steelman dice comprenlo muchachos Mr. Mortem él tiene una opinión más amplia Regal dice Microsoft que sí que quiere que quiere un nuevo Donkey Kong Country ahí está muchas gracias por haber estado en en la en exactamente en la semana de Densho con Densho nos vemos la próxima semana ¿ya habrá cambios mi rodo? ya este pronto iniciando mes yo creo que ya empezamos febrero con todo con la capital de Japón mi rodo con Tokio blues gracias yo soy Densho denle like compartan suscríbanse al canal entren a Atomix.vg y recuerden never grow up